Hoy te traemos una mochila portacascos, bienvenidos a Nilmoto.com Antes de dar paso al vídeo deciros que ya tenemos fecha para el tercer encuentro Nilmotero Será el 11 de mayo en Puerto Lumbreras, Murcia desde las 10 de la mañana Este año tendremos la tienda abierta hasta las 2 del mediodía con unos descuentos increíbles Y tranquilo, que todo lo que no puedas llevarte te lo mandamos a tu casa Contaremos con la presencia de los motobloggers Bond Rider, Encinetti y Kiramoto Para que puedas conocerlos y charlar con ellos También habrá barra, comida, DJs y exhibición de Stun a cargo de exhibiciones 666 Te lo van a tener que contar o te vas a venir Te esperamos, sigamos con el vídeo Bien, pues hoy tenemos con nosotros la Oggio Match LH Una mochila perfecta para el día a día, para ir a la oficina, para ir al instituto, a la universidad Para ir a hacer recados para lo que se te antoje Y que encima tiene portacascos para cuando nos bajamos de la moto Ya os hemos enseñado varias mochilas de estas en el canal Pero es verdad que esta tiene una construcción muy especial Está muy por encima de la media También es verdad que el precio está bastante por encima de la media Pero es verdad que cuando la puedes ver en la foto o quizás en un catálogo Y ves el precio al lado, te puede parecer que es una mochila normal Y es que de normal tiene bastante poco, ya te digo, en cuanto a construcción Lo que va a hacer que tengas una mochila muchísimo más duradera de la media Está construida en poliéster 600D, 600D, como si de una chaqueta de moto se tratase Así que va a ser muy resistente a la abrasión si tenemos un disgusto Y sobre todo va a ser muy, pero que muy resistente al paso del tiempo Imaginaros cuántos años os puede durar una chaqueta de cordura Y ahora echad cuentas de cuánto te puede durar una mochila Esta mochila puede ser directamente inmortal En la parte frontal tenemos un termoformado de goma EVA Que está por debajo del poliéster 600D Lo que le da una rigidez a la carcasa Vaya llena o vaya vacía La mochila ahora mismo está completamente vacía Y como podéis ver, guarda la forma Y sobre todo se queda de pie Tenemos una base también rígida Con algo de goma EVA aquí abajo Que permite que la mochila se quede siempre derecha Esté llena o esté vacía Esto está muy bien porque es muy incómodo Que lleguemos a un sitio, dejemos la mochila y haga Y se caiga A mí por lo menos me da mucha rabia Me tengo que agachar o volverla a recoger O mirar a ver en qué sitio la dejo apoyada Para que se quede apoyada contra una pared Y no se vuelque Pues con esta mochila se acabaron esos problemas La puedes dejar plantada en cualquier sitio Y ahí se va a quedar Teniendo en cuenta toda esta construcción Encima tenemos una mochila que es muy ligera Apenas llega al kilo en la báscula Cuando menos frese la mochila siempre mucho mejor Y nos vamos a la parte trasera Tenemos unos acolchados Aquí podéis ver en la zona de los hombros Es un acolchado bastante gordito Como podéis ver tenemos las típicas tiras tanto en el pecho como en la cintura La del pecho es totalmente regulable Tenemos todo este carril para poder subir o bajar ¿Vale? Para que se adapte a todo tipo de cuerpos y a todo tipo de gustos Y si nos pasamos a la parte interior Podemos ver que tienes aquí dos pedazos de almohadillas Además en malla 3D todo Tanto la zona de los hombros y los brazos Como la zona de la espalda Lo primero para que esto sea muy agradable Y no se te vaya clavando nada que vaya aquí dentro Y lo segundo todo como ves es rejilla 3D Por aquí va a entrar el aire Por aquí debajo va a fluir Va a entrar por dentro de los canales Y vas a ir siempre fresquito Para intentar evitar esas marcas de suduración en la espalda Que son tan incómodas cuando te bajas de la moto En esta parte de aquí también tenemos una parte un poco rígida Y más acolchado en la zona central Si lo ves de costado Es un acolchado súper generoso Tendrá como este espesor Que es una auténtica locura Y además es muy blandito Es muy agradable al tacto Algo súper curioso de esta mochila Es que tiene un poco un sistema anticacos Y es porque las cremalleras van agarradas mediante un corchete Para poder abrirlas tenemos que quitar el corchete Y ya tenemos acceso a la cremallera Tanto a la parte interior como a la parte de abajo Donde va guardado el portacascos Que ahora lo vamos a ver De esta manera evitamos dos cosas Lo primero que nos labras y que nos demos cuenta Porque el simple hecho de quitar el corchete Ya va a hacer un ruido y nos vamos a dar cuenta Y la segunda parte es que cuando vamos en marcha Estas cremalleras no van dando vueltas No van haciendo así por la mochila Sino que van completamente sujetas Y no se mueven con el aire Si nos vamos a la parte interior Tenemos una cremallera que recorre toda la mochila De lado a lado Y ya tenemos acceso al hueco interior Lo primero que tenemos es un hueco para portátiles De hasta 15 pulgadas Tenemos un acolchado Tenemos una cinta para poderlo agarrar Y aquí tenemos un par de bolsillos más Para cualquier cosa que necesitemos Después tenemos la parte central Que es toda la parte que hace que la mochila se quede de pie Y tenemos un gran hueco Y para aprovechar toda la curvatura de la tapa Tenemos otro hueco aquí con una malla Aquí podéis ver todo el interior Tenemos una capacidad interior de 16 litros Es un montón Y luego como detalle En toda la parte interior Tenemos el logo de la marca Una y otra vez repetida en forma de patrón Que la verdad es que queda bastante chulo Pero una vez que vemos esto Vamos a ver cómo es el portacascos Cerramos esta cremallera La volvemos a sujetar Vamos a girar la mochila Y vamos a abrir la cremallera de abajo Abrimos esta cremallera Y aquí tenemos escondido el portacascos Un portacascos que la parte interior Tiene una felpita para no rayar la visera del casco ¿Vale? Entonces el modus operandi sería el de siempre Cogemos el casco Lo ponemos encima de la mochila Le ponemos la funda por encima Y después tenemos aquí unas agarraderas Tenemos una en este lado Giramos la mochila Tenemos otro en este punto de aquí Y por último ya podemos poner la mochila recta Y tenemos este último aquí arriba Ahí lo tenemos En este caso le queda un poco grande Vamos a ceñirlo Y con la goma sujetamos Hasta tenerlo listo Obviamente cuando os dije antes Que la mochila se queda de pie No lo hace con el casco puesto ¿Vale? Así que cuando dejéis la mochila en algún sitio Con el casco puesto Vigilad porque siempre el casco va a acabar venciendo Y va a apoyar ¿Vale? Intentad dejarlo de tal manera Que no golpeéis esta parte de aquí Sino de forma suave E intentad que se sujete Que a veces con el casco La cosa ya no es tan fácil Como podéis ver Esto es muy útil solo para transportarlo Cuando lleguéis a un sitio Lo mejor es sacarlo de aquí Y dejarlo apoyado en cualquier lugar seguro Vamos a ponernos la mochila con el casco Para que veáis como queda Tenemos las correas Como os dije antes Tenemos un ajuste en el pecho El cual además está muy bien Porque es 100% elástico Aquí podéis ver Y podemos tirar de él ¿Vale? Y también aquí Si queremos hacerlo más grande Tenemos Tenemos esta tira Que podemos ajustar Y después tenemos Unas pequeñas tiras de goma Para sujetarlo ¿Vale? Nos lo abrochamos Y como siempre Tiene una goma Siempre nos va a ser cómodo En la parte de la cintura Volvemos a lo mismo Tenemos aquí Una agarradera Y una vez que nos la hemos puesto Podemos tirar Hasta ajustar Y tenemos otras gomas aquí Que nos lo van A sujetar Y ahí podéis ver Cómo queda la mochila Puesta Es verdad que en este caso La mochila está vacía Y solo con el casco Pero bueno Creo que os puede servir de referencia Para que veáis Cómo queda Como os dije antes Podemos variar esto en altura ¿Vale? Si lo queremos más arriba Depende de nuestros gustos Aquí en la parte de arriba O si nos gusta ir más abajo O si no Un término medio De tal manera Que lo que tenemos que conseguir Es que el peso de la mochila Se acabe repartiendo Entre los hombros El pecho Y la cintura Y de esta manera Sentiremos mucho menos El peso en el día a día Os voy a dejar Unas pequeñas escenas con la moto Para que veáis que va Unas pequeñas escenas Como te digo Una mochila muy interesante Con una construcción Muy por encima de la media Que estoy seguro Que va a durarte Muchísimos años Y esta en concreto Que estáis viendo aquí Que hemos utilizado Para este vídeo Abajo vas a tener el link Porque va a salir A liquidación A un precio Con una oferta exclusiva Y simplemente ha sido usada Para hacer este vídeo Y como siempre Si la quieres comprar Totalmente nueva También abajo en la descripción Vas a tener el link Para ir a la web Denilmoto.com Y poderla comprar Totalísimamente nueva Una inversión Muy recomendable Si eres de esos Que utiliza la moto 365 días al año Para absolutamente todo Y necesita llevar bultos Como siempre Si te ha gustado este vídeo Y recompensarnos Con un like Suscríbete al canal Si no estás suscrito ya Para que podamos seguir Teniéndote más vídeos Como este Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!